Música ...internacional de la Firmialgia. Salimos a las calles hoy no para celebrar porque el dolor no es motivo de celebraciones, sino para reivindicar razonadamente, uniendo nuestras voces silenciadas, muchas veces por el mal trato médico, familiar y social que nos aigna, nos hace invisibles, poco creíbles, sin mostrando nuestro cansancio y dolor que cada día mata esperanzas, risas e ideales, pero no doblan nuestra voluntad. Hemos logrado que se unan a nuestras voces y esfuerzos otras asociaciones y voluntarios con el fin de... Música 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 El salzo. 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 Me voy a ir a hacer un salario, pero aquí me pasa que no hay nada que acudar. No hay nada que acudar. ¿Foto? ¿Ves cómo era? ¿Mánelo? No, por favor. ¿Para poner esto? 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 ¿De las que haces así? ¿Por qué me ha acordado de las tiendas? No, no. ¿Se pone, se pone, se pone... Ahí ya tiene que meterlo. ¿Para ponerle un decrecito? Ahora, el balón, el número... ¿Tiene que tener? ¿Lo tengo? ¿Ves? Yo tengo a la encarga con palos. ¿La que tenía comida, Kano? ¡Me he metido! ¿La que tenía comida, Kano? ¿Me he metido? ¡Hola, Kano, ahí! ¿Para que guarda o? Hazlo. 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 ¿Puede que tiene que agarrarlo? Anda, ¿que te está sacando? Esta es una alcohíla, entonces, pero hoy es. Hoy es como somos. Y, bueno, que van a leer un manifiesto que ha escrito Carmen Morales y va a ser su doctora la que lo va a leer. Y, bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y, nada, esto es el lequeño de hoy. Venga, vamos a escuchar a Carmen Morales. El día de hoy. ...internacional de la cromialgia. Salimos a las calles hoy, no para celebrar porque el dolor no es motivo de celebraciones, sino para reivindicarnos razonadamente, uniendo nuestras voces silenciadas, muchas veces por el maltrato médico, familiar y social que nos aigna, nos hace invisibles, poco creíbles, sin mostrando nuestro cansancio y dolor que cada día mata esperanzas, risas e ideales, pero no doblan nuestra voluntad. Hemos logrado que se unan a nuestras voces y esfuerzos otras asociaciones y voluntarios con el fin de recaudar, reunir y unir por y para el beneficio de todos. La cromialgia supone un alto coste para el Estado y para el enfermo. Los enfermos no podemos permitir que la situación de crisis se vuelque una vez más en nuestro sufrimiento, en intereses que nos afectan y no entendemos, en nuestra invisibilidad, que no es otra cosa que la respuesta incompetente de que niega lo vidente. Seguiremos reclamando nuestros derechos con racionalidad, respeto y dignidad, ejerciendo de forma ejemplar la corresponsabilidad en el proceso de nuestra salud. Hemos sido los primeros en aprender nuestro papel de pacientes crónicos, colaborando con profesionales y administraciones, apoyando la investigación, unas veces como objetos de estudios, otras de forma económica, formándonos continuamente en voluntariado para educar y apoyar a otros enfermos y familias, acomiéndonos a los derechos de universalidad en la atención e igualdad en el acceso y calidad de la investigación. Una vez más, pedimos el reconocimiento y normalización de la fibromialgia, el síndrome de la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple dentro del sistema de salud público español y su total implantación en el territorio andaluz. Requerimos profesionales formados que no lo sientan como una amenaza, que sepan recomendar, tratar y no dedicarse en control. Una formación continuada para los profesionales de la salud se hace imprescindible para el conocimiento y tratamiento de estas enfermedades. Reclamamos respuestas, soluciones institucionales que hasta ahora llegan de forma lenta, dispersa e insuficiente y que nos hacen coccionar el interés en normalizar estas enfermedades y dotarlas de toda excedencia clínica, científica, tecnológica y social que merecen. Solicitamos la invitación de empresarios y sindicatos para que las empresas puedan encontrar nuevas formas de reinserción laboral para que los enfermos puedan trabajar con adaptación de los puestos de trabajo, con bajas laborales cuando la enfermedad no requiere y con información y judicaturas en situación de justicia social. Seguimos siendo maltratados y pocos creíbles ante los tribunales de la seguridad social y no reconocidos ante la administración. Necesitamos una actitud positiva de la administración, pensar que actuar en positivo aún con los medios disponibles con voluntad y optimismo. Es momento para retomar incluso y dar sitio al colectivo de pacientes afectados dentro de todos los ámbitos. Queremos participar como ciudadanos y garantizar la representatividad de asociaciones y federaciones en la planificación de políticas sanitarias y sociales. Siendo corresponsables en nuestro proceso de salud, enconderando y gestionando nuestra cronicidad. Reivindicamos incentivar y financiar proyectos de investigación que permitan avances en la antropatogenia y tratamiento. Pruebas diagnósticas para la realización de la enfermedad. Nuevas visiones de la misma y soportes de nuevas tecnologías como puede ser el estudio de la carga genética. Las estructuras sociales, familiares, consejales, consejeros, presidentes de comunidades autónomas, diputados, administración, médicos, científicos, funcionarios, asesores, tienen la obligación y responsabilidad de combatir los efectos de la hormoniaia, del síndrome de fatila crónica y de la sensibilidad química múltiple que afectan cada vez a más personas. Este 9 de mayo unimos nuestras voces doloridas y cansadas para decir que el ruido de la crisis, los recortes, la incomprensión, la apatía, el desconocimiento de la enfermedad y la incompetencia de quien niega lo evidente no abarán nuestra voz. Estamos cansados, pero no dejaremos de pensar y actuar en positivo para exigir nuestros derechos. Termino con unos versos de Mónica Angelino, poeta argentina y enferma, que ha puesto su voz en pluma en esta reivindicación. Siglo tristeza, siglo mi albia, los afileres en el cuerpo no son puntos de gracia, te duele el codo, los glúteos, los hombros, las rodillas, el aire, te duele el sueño que se esconde detrás de los clavos del insomnio, te duelen los hijos que esperan, siempre esperan y las manos no quieren moverse, las piernas y te paras igual y mueves las manos igual y tratas de sonreír igual, porque esperan, por suerte esperan. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.